Nos hemos reunido con los compañeros, los voceros a nivel nacional de diferentes provincias, reiterándoles a la población, a los padres de familia, a los docentes, que asista el lunes a las 8 de la mañana en la calle de San Félix, donde también estaremos pendientes y estaremos esperando la reunión con las partes del gobierno en el Virgen del Camino. Queremos recordarles que esta lucha continúa hasta cuando tengamos una respuesta concreta a nuestras peticiones. No queremos más docentes muertos para luego tomar una decisión. Queremos hechos por la seguridad laboral de estos compañeros que hoy en día, día a día y hora a hora, trabajan en difícil condición laboral. Buenas tardes compañeros de todo el país que laboran en áreas de difícil acceso, principalmente los que pertenecen a la comarca en la provincia de Chiriquí, para hacerle el llamado a que se presenten el día lunes 10 de julio en la cancha de San Félix a esperar noticias de lo que se va a hablar en la mesa con la comisión de alto nivel en espera de respuesta de las peticiones acordadas. Gracias por ver el día lunes 10 de julio en la cancha de San Félix. Ni un docente más, ni un estudiante más. ¡Basta ya!